Resumen de noticias importantes febrero 2020 En la capital, asesinan a dos dirigentes nacionalistas, Dagoberto Villalta en el barrio Lobrera de Tegucigalpa y al señor Marcial Martínez ha atacado balazos en el barrio Villanueva. Inauguran Parque Tecnológico Century Business Square en San Pedro Sula. El moderno edificio representa una inversión superior a los 480 millones de lempiras. En instalación militar quedan detenidos el comisionado general de policía, Lenel Sauceda, y su esposa Patricia Estrada, quienes fueron acusados de no haber probado el origen de 16 millones de lempiras en su haber. Por supuesto, abuso de autoridad en los juzgados en materia de corrupción. En audiencia inicial comparecieron 19 imputados, entre ellos el exrector y exministro de Educación Marlon Escoto. En fuga de jefe de la Mara MS-13, Alexander Mendoza, alias Porky, hecho suscitado en las afueras de los juzgados del Progreso Lloro, mueren cinco personas. Entre ellos, el subinspector de policía, Albert Fabián Lanza Gallegos, el policía, Gerson Reyes, el sargento Razo, Wilmer Antonio Pozo Rodríguez y Ronnie Mauricio Rodríguez. Asimismo, a Rosel Caballero, quien fue encontrado muerto al interior de un microbus. Gobierno ofrece dos millones de lempiras por información que lleve a recapturar al jefe de la Mara MS-13. Mareros matan en la capital a dos mujeres en menos de una hora. Darely Espinal Contreras y Norman Serrato son las mortales víctimas. Incendio arrasa varios negocios en el casco histórico de Tegucigalpa. Trasciende que 20 millones de lempiras pagó el Porky por su fuga. Aprueban en primera instancia 110 millones de lempiras para combatir dengue y prevenir coronavirus. Juez dicta libertad condicional a dos ex socios de los Valle Valle. Se trata de Aristides Díaz y Osman Adonai Martínez, sentenciados por narcotráfico. La famosa marca de tenis deportivo Nike tendrá fábrica en San Pedro Sula. Detienen a cinco personas en Tegucigalpa por fuga de jefe MS-13 Alexander Mendoza, alias Porky, en un operativo en la colonia Miramontes de la capital. Se trata de Carlos Roberto García Torres, Carla Patricia Paz Figueroa, Fernanda Lisbeth Zelaya Paz, Iris Araiz Sierra Núñez y Mirna Janet Paz. En el limbo concesión de aeropuertos, siete meses después de concluir la concesión actual a la subintendencia de Alianza Pública-Privada y la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos. Presidenta de la Junta Interventora de Energía Eléctrica informa sobre la demanda por 4.000 millones de lempiras por parte de Energía Honduras contra la estatal hondureña, situación que posteriormente fue negada por el gerente de Energía Honduras, Ricardo Barragán. El dirigente del rubro Taxi, Ronnie Figueroa, fue asesinado a balazos en horas de la noche en el barrio Buenos Aires de Tegucigalpa. Según versiones, Figueroa fue atacado por miembros de la Mara MS-13, justo frente a su casa. Se gradúan 993 nuevos profesionales en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Angie Flores, joven de 19 años, originaria del Departamento de Cortés, se convirtió en la ganadora del segundo lugar del concurso mexicano La Academia. José de la Paz Herrera, exentrenador de la Selección de Fútbol de Honduras y de varios equipos de Liga Nacional y otros en el extranjero, ingresa de emergencia al Instituto Hondureño de Seguridad Social en la capital. Cierran oficinas de Empresa Energía Honduras en San Pedro Sula por incumplimiento en los permisos de operaciones y deudas con la municipalidad. Autoridades de salud afirman que en cuestión de días podría llegar coronavirus a Honduras tras confirmarse los casos en México, sospechosos en El Salvador y Guatemala. Resumen de noticias importantes febrero 2020, Jorge Bonilla, Noticieros HCH.